Me encantó el equipo, siempre me encanta que vaya a buscar, que tenga propuestas, que tenga oportunidades, le reitero. Ahí las pocas que de repente se generan por tanta gente de ellos atrás, pues las tenemos que meter. Y entonces cambia el partido, pero bueno, desafortunadamente hoy no conseguimos hacer el gol. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ganar los partidos. Y tenemos, las oportunidades tenemos, las tenemos ahí, desafortunadamente no las metimos, ¿no? Y desafortunadamente eso hace que un partido que propones para ganar no se pueda ganar. Hay partidos donde hacemos muchos goles, hay otros donde no cae la pelota, donde la pelota no quiere entrar. La actuación de la Ju también es muy buena. La verdad que no puedo hoy decirle nada a mis jugadores porque lo intentaron por todos lados, ¿no? En balón parado, en media distancia, en frente del arco, algunos centros, no se pudo. La verdad es que hoy ellos hicieron una muy buena defensa. La juda apareció en un gran día también y nosotros las que tuvimos ahí las desperdiciamos. Si vienes de hacer cinco goles en un partido y hoy, desafortunadamente las que tuviste no te salieron a los resultados. Y las que salían bien colocadas, la juda la saca, bueno, pues también cuenta el rival, lo hemos dicho, ¿no? Hoy no puedo preocuparme porque en un partido la figura del equipo rival es el arquero, nos saca pelotas muy buenas y tapa una jugada mano a mano con Henry y no podemos concretar. Y la última, sabía hasta que le iba soplando a la pelota para que saliera en el remate de Cecilio. Entonces, pues si de repente pasa eso, tampoco me puedo frustrar. No venimos de hacer, reitero, cinco goles. El equipo jugando muy bien. Hoy intentó por todos lados, corrió, metió. Jugamos en una parte del campo solamente. La posición de la pelota de haber sido 80-20 o 85-15. Y bueno, pues si no lo reflejas en el marcador, al fin de cuentas no vale. Pero nosotros seguimos sumando, seguimos pensando que el equipo está haciendo bien las cosas. Hay que trabajar para que cuando vengan este tipo de circunstancias, seamos certeros.